Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Ayer terminamos, terminamos de colocarnos todas esas armaduras ¿Ya? Todas esas armaduras, hermanitos queridos ¡Qué maravilla! La verdad, la justicia, la palabra de Dios Y esas son nuestras armaduras La oración, la Eucaristía, le podemos agregar Las buenas lecturas que nos ayudan Antiguamente se vendían en los puestos de diario Ya vivas de santos como normales Y uno desde chiquitita iba viendo Que no es santo, no, los santos convidas igual que tú, igual que la mía Y santos más pecadores y más pecadoras que yo Conocieron al Señor, fueron capaces de enmendarse El Señor fue capaz de transformarlo Y eso es lo que vamos, esas son nuestras armaduras Para pedirle también a lo mejor a ese santo que era impaciente Y después fue santo la pasa, Francisco, sale terrible, pero logró dominarse Bueno, ahí tenemos un santo que nos ayude Esas son las ayudas, hermanitas, nuestras armas Y veamos hoy día, veamos hoy día cuál es el arma ya de oración que nos pide y nos ofrece el Espíritu Santo Y en Primera Corintios 1.9 Nos dice Dios es fiel No les fallará después de haberlos llamado a esta comunión con su Hijo Cristo nuestro Señor Palabra de Dios Dios es fiel Si hermano, fiel Tú y yo no somos fiel Tú y yo nos caemos y ligerito damos la vuelta Que les prometemos Después de los retiros, después de un rato de oración Salimos pero con todas las promesas del Señor Pero a los dos segundos estamos ya olvidándonos Pero el Señor nos conoce Y está ahí a nuestro lado esperando que volvamos Dice No nos fallará después de haberlos llamado El Señor te llamó, el Señor me llamó El Señor te llama todos los días y te dice Ven, acompáñame Vine para estar contigo Para mostrarte el camino verdadero para llegar al reino de Dios Vine para mostrarte Esta luz Para que sacarte la tiniebla Vine para decirte que no tengas miedo Porque yo estoy contigo Yo pongo palabras en tu boca El Señor está ahí Es fiel No me va a dejar abandonado Acudamos a Él hermanitos queridos Él es el que nos ha llamado primero Pero nos amó primero Nos amó pecadores No como nosotros Si tú te portas bien Te quiero No, a ese no lo quiero porque se porta mal No, a ese que se porta mal El Señor lo quiso Lo quiere No que se siga portando mal Porque Dios me quiere Sino para con amor Y la corrección fraterna Volverlo al buen camino Así que hermanitos queridos El Señor recuerda Es fiel Está a tu lado No lo defraudemos Acompañémoslo en este caminar Que Él quiere A eso vino A acompañarme No lo dejemos con la manita estirada Sino que digámosle Señor ayúdame A serte siempre Siempre fiel No quiero volar en el aire Quiero ser el mismo aire Que de pronto acaricia Como tus manos Señor Oh Señor No quiero nadar en el mar Quiero ser el mismo mar Que de pronto refresca Como tu voz Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Fundirme Sí Fundirme 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 En ti Y hacer De ti Por siempre Sí No quiero quemarme en el sol Quiero ser el mismo sol Señor Que de pronto calienta Como tu amor Señor Oh Señor No quiero mojarme en el sol No quiero mojarme en la lluvia Quiero ser la misma lluvia Que de pronto Que de pronto es tan tierna Como tu gran corazón Oh Dios Oh Dios Oh Dios Fundirme 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 Sí Fundirme Sí Fundirme En ti Y hacer De ti Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Concedeme Señor La gracia de fundirme en ti Que tus manos sean mis manos Tu voz sea mi voz Tu mirar mi mirar Tu corazón mi corazón Para que tu amor sea mi amor Fundirme 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 Fundir fundir En ti fundir Nudir fundir ven ¡Gracias!